... Bien amigos, a esta hora regresamos al Teatro Teresa Carreño, donde se espera este importante concierto en apoyo a la revolución del presidente Hugo Chávez. Aplausos Líder de la revolución bolivariana y nuestros países hermanos y hermanas latinoamericanos y caribeños, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso, bienvenidos, bienvenidas a la tierra del libertador, Simón Bolívar. Aplausos Dejo con ustedes al maestro de los maestros, José Antonio Abreu, fundador del Sistema Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Vamos a recibirlo con un fuerte y caluroso aplauso al maestro. Aplausos Excelentísimo señor Nicolás Maduro Moros, Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Excelentísimo señores Presidentes, Primeros Ministros, Vicepresidentes y Cancilleres Internacionales Invitados. Excelentísimo señor Diosdado Gabello Rondón, Presidente de la Asamblea Nacional y demás representantes de los poderes públicos nacionales de la República Bolivariana de Venezuela. Excelentísimos representantes del Cuerpo Diplomático Arqueditado en la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadanos gobernadores de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadanos diputados y diputadas. Ciudadanos ministros que conforman el Gabinete Ejecutivo. Ciudadanos representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señores invitados del Poder Popular. Señores representantes de los medios de comunicación social. Señoras y señores. En este solemne acto, inspirado por el noble sentimiento de solidaridad que de todo corazón expresamos al excelentísimo señor Presidente Hugo Chávez Frías, la presencia de jóvenes y niños venezolanos tocando y cantando la música de Beethoven bajo la eminente conducción de Gustavo Dudamel, constituye mucho más que un evento artístico. Se trata de la generación del futuro, entonando con Beethoven la sublime oda a la alegría, himno universal de la humanidad que nos invita a abrazarnos como hijos de un mismo Padre Redentor, iluminados por el excelso espíritu, transitando el camino jubilosamente como el héroe hacia la victoria. Mucho nos honra la presencia de tan ilustres dignatarios y personalidades extranjeras en este concierto, pleno de significación histórica. En efecto, con el decidido apoyo del Presidente Chávez, y conforme a su mensaje pronunciado en este mismo recinto, el 6 de enero de 1999, durante su primer encuentro con las orquestas y coros juveniles e infantiles de la Nación, el Estado venezolano promueve en nuestro país el rescate revolucionario y pujante desarrollo social de hoy 400.000 y hasta la meta de un millón de jóvenes y niños de medianos y bajos recursos y procedentes de los sectores más vulnerables de la población, incluyendo niños y adolescentes en situación de calle, jóvenes y niños afectados de grave incapacidad física, niños incorporados a las escuelas básicas públicas, niños y adolescentes ubicados en áreas de extrema pobreza y jóvenes reclusos de ambos sexos que en el seno de las cárceles adquieren las destrezas necesarias para ejecutar instrumentos musicales y adiestar sus voces mientras aguardan ansiosamente su reinserción en la comunidad como profesionales de la música. Es así como en virtud del proyecto orquestárico oral sancionado entonces por el excelentísimo presidente de la República acudimos hoy en Venezuela a la cita con la música ya no sólo en las salas de conciertos como esta que hoy nos alberga sino en las personas y en las cosas de todos los días contra el uso perverso del tiempo libre, contra la droga y la violencia, impulsando al mismo tiempo el acceso de los menos favorecidos a la formación estética y a la vida del arte. De esta manera la pobreza material en un sentido profundamente revolucionario será rotundamente vencida por aquella sublime riqueza espiritual que germina por y en la música. Justicia... Justicia social y justicia cultural constituyen dos vertientes de una sola e indisoluble dimensión. No podríamos concluir estas palabras sin expresar nuestra firme convicción de que el excelentísimo señor presidente de la República continuará brindando su entusiasta respaldo a la siembra de este magno proyecto de acción social por la música en los cinco continentes para consolidar grandiosamente un nuevo arte sinfónico coral que más allá de su dimensión estrictamente estética resplandezca como signo de portentoso desarrollo humano y renaciente conciencia moral templo de belleza y de verdad paraíso de amor y de esperanza para todos los niños del mundo. Solicitamos respetuosamente al excelentísimo señor Nicolás Maduro vicepresidente ejecutivo de la República aquí presente tenga la bondad de hacer llegar al excelentísimo señor presidente Gustavo Frías en nombre de los jóvenes y niños que conforman nuestro sistema orquestal y coral del maestro Gustavo Duhamel y desde luego en el mío propio el testimonio de nuestra perenne gratitud junto a nuestra plegaria y nuestros votos por su recuperación en el santo nombre de Dios. Muchas gracias. Gracias. Y así con estas palabras del maestro Apreu vamos a recibir con un fuerte aplauso al maestro Duhamel. ¡Aplausos! 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 Parece que los aplausos tienen que ser como más fuertes a la orquesta y al maestro Duhamel. ¡Aplausos! 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 Señor José Pepe Mujica presidente de la República Oriental del Uruguay ¡Bienvenido! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Señor Salvador Sánchez Serén vicepresidente de la República del Salvador señor Miguel Mejías ministro de Política de Integración Regional de la República Dominicana señor Héctor Iván Espinosa Farfán viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala señoras y señores de las delegaciones oficiales de los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América ¡Alba! Petrocaribe y demás países amigos que hoy nos honran con su presencia ciudadano vicepresidente compañero y amigo Diosdado Cabello también ciudadano vicepresidente Nicolás Maduro Moros presente presidente de la Asamblea Nacional presidente bienvenido presidente legítimo de Paraguay Fernando Lugo bienvenido camarada y amigo ciudadana Luisa Ortega Díaz fiscal general de la República compañera Yadira Córdoba vicepresidenta para el área social y ministra del Poder Popular para la educación universitaria y demás integrantes del gabinete ejecutivo ciudadano almirante en jefe Diego Alfredo Molero Bellavia ministro del Poder Popular para la defensa y demás integrantes del alto mando militar bienvenidos distinguidas y distinguidos gobernadores que nos acompañan en la noche de hoy ciudadana Cilia Flores procuradora general de la República Bolivariana de Venezuela ciudadana Jaqueline Faría jefa de gobierno del Distrito Capital ciudadana Jorge Rodríguez alcalde del municipio Libertador y jefe de comando nacional de campaña Carabobo compañeros y compañeras miembros de nuestro gran pueblo patriótico compatriotas médicas y médicos de nuestra hermana República de Cuba fuerte el aplauso hermano Fidel Castro comandante Fidel un saludo revolucionario a nuestros hermanos y nuestras hermanas trabajadores trabajadoras de la compañía anónima nacional de teléfonos de Venezuela Cante B PDVSA Cultura trabajadores de la asamblea nacional y el sector eléctrico que hoy nos acompañan en este concierto en solidaridad al comandante presidente Hugo Chávez aplausos 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 aplausos